Hola caóticos, estamos en Madrid, concretamente en la calle Fuencarral y os preguntaréis ¿por qué estamos en Madrid? Ahora lo sabréis. Caótico abre sus puertas en pocas semanas aquí en Madrid. ¿Qué opinarán los madrileños de Caótico? Vamos a verlo. ¿De dónde sois? De Madrid. ¿Conocéis Caótico? No. ¿Y qué os dice la palabra caótico? Caos, claro, evidentemente. Muy atrevido. Sí, muy atrevido. Caótico me suena atrevido. Sí, no sé. Tiene pinta de ser así de ropa moderna, ¿no? Así muy playera ese rollo, ¿no? ¿Qué te dice Caótico? ¿Qué crees? Caos, de surfer. ¿Qué os dice la palabra caótico? Caos. ¿De dónde eres? De Albacete. ¿Y conoces la marca Caótico? Sí, la conozco. Me encanta, tengo una camiseta, la compré en Barcelona y me ha sorprendido mucho que la vayan a ver aquí porque me gusta mucho. O sea, que te vas a pasar a vernos, ¿no? Hombre, de Bilbao. ¿Qué crees que es la marca? De ropa. Bueno, aquí tenemos de chico. ¿Sí quieres ver chicos guapos? Sí, está bien. Súper bonita. Está muy chulo. Sí. También hay muchos símbolos egipcios y... La riñonera también. Es de su otra, también la riñonera. Sí, mola mucho. Mira, me gusta. Y de tirantes lleva un buen rollo, me encanta esa. ¿Te gustan unos modelitos? Pero mírame a mí, Candela. Me gusta, sí, sí, está guay. Así me gusta, así me gusta. Vendrás. A ver si me paso a verla. Yo vivo aquí al lado. Pues nada, ¿vais a venir a vernos? Sí, seguro que sí. Bueno, entonces te ha gustado, ¿no? Pasaré. Bueno, pues para que te quedes con el nombre caótico y nos vengas a visitar. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde quieres? Aquí. Uy, pues luego vas a tener depilación. Placer. Bueno, pues que sepáis que ya sois propiedad caótico. Aparte de que tenéis que venir a vernos. Ah, caóticas. Ya son nuestras. Pues os vamos a hacer unos regalitos para que sean de nuestra propiedad ya. Bueno, caóticos, ya sabéis que Madrid os espera con los brazos abiertos. Nos vemos pronto.